Entre los avances podemos destacar el incremento del número de mujeres que expresan sus opiniones con total libertad en distintos medios de comunicación. Sin embargo, en el trabajo de producción, administrativo y gerencial, todavía prevalece el varón por encima de la mujer. Eso es algo que tiene que cambiar. Otro punto importante a destacar es la presencia de las mujeres en las organizaciones sindicales, ocupando cargos importantes y destacando en la lucha por los derechos premiales. Insistir en la autorregulación y dar seguimiento a los casos de violencia de género. No se trata solo de presentar la noticia. Eliminar los estereotipos. Respetar y cumplir las normas respecto a la violencia de género. Si tengo que mencionar algunos avances, yo diría que cada vez se nota más la presencia de la mujer en los medios de comunicación. Eso me parece un avance. Igual también que quizá las mujeres mismas nos vamos dando cuenta cuando nos cosifican en los medios de comunicación. Sin embargo, estos avances también creo tienen limitaciones, porque la presencia de la mujer en los medios de comunicación más o menos sigue siendo en sus roles tradicionales. Como la presentadora de noticias, como la mujer que sirve de gancho, de repente en una publicidad, como la ama de casa que nos cuenta cómo hacer una receta de alimentación saludable, entre otros. Creo que son situaciones que se tienen que ir corrigiendo. Y también con respecto a la cosificación de la mujer en los medios, si bien es cierto lo vamos advirtiendo, creo que no hemos hecho lo suficiente para superar. O sea, no lo vemos como un problema central. Entonces no le damos, creo, la importancia de vida para poder superarlos. Yo recomendaría a los medios de comunicación, primero que nada, que entendamos que es de gran responsabilidad el abordar la violencia de género. Y cuando lo hagamos, nos preparemos para ello. O sea, que no hablemos por hablar. Que primero que nada, si vamos a abordar el tema, tengamos en cuenta la repercusión que puede tener. Entonces tenemos que prepararnos. Tenemos que entender, tratar de conocer, capacitarnos un poco más para poder de repente comprenderlo a profundidad. También creo que es importante que los medios de comunicación dejen de presentar ya a la mujer golpeada, a la mujer masacrada, a la mujer en un ataúd, a la mujer gritando sus derechos. Yo no sé cuánto realmente estas imágenes que son desgarradoras, ayudan en contra de la violencia de género. Yo más bien creo que quizá la persona se acostumbra a ver esto, una mujer con el ojo morado, con acuchillada, en fin, y pierde la sensibilidad. Yo creo que eso podríamos quizá corregirlo. Y también reitero esto, creo que los medios de comunicación deben hacer un compromiso para dejar de presentar a las mujeres como cosas, porque la cosificación en la mujer, en la publicidad y también en los programas diversos se nota. Creo que esto hay que corregirlo. Creo que todavía estamos con avances muy pobres con respecto a políticas, acciones, a medidas para lograr la igualdad de género, para empoderar también a la mujer que es la más perjudicada en estos momentos. Entonces creo que tiene que haber un cambio profundo, desde políticas del Estado, en las cuales todos somos partes, y también tiene que haber mucha educación, mucha reflexión para que nuestras futuras generaciones se preparen en una sociedad de igualdad. Yo creo que tiene que partir desde políticas del Estado, pero desde las casas también, desde los hogares. Creo que hay muchísimo que se tiene que hacer todavía para lograr una igualdad de género, que debemos entender que todos somos sujetos de derecho, que tanto mujeres como hombres tenemos iguales derechos porque somos personas humanas y tenemos que respetarnos mutuamente. En esa medida, creo que las cosas podrían cambiar a futuro. Sobre los avances, observamos que hay más mujeres quienes dirigen no solamente medios de comunicación, gerencias, sino también programas informativos que antes estaban relegadas a ser reporteras o parte de los equipos de prensa. Y eso es importante, sobre todo en los programas políticos. Y un segundo avance que se ha dado en la misma línea es que hay mujeres que se han atrevido a ser empresas desde los medios de comunicación digital, marcando una pauta política de lucha contra la corrupción y apostando por procesos medioambientales en el país. Retrocesos considero que son dos también fundamentales. El tema de los reality show que muestran a la mujer siempre como objeto de burla, de violencia muy fuerte y creo que un aporte importante eran las ONGs y las empresas privadas o las organizaciones de ciudadanía capacitando a las mujeres. Hoy no vemos eso. Hoy de cinco, ocho años para acá, producto de la crisis ya las mujeres no se capacitan, no pasan con pasantías, becas como antes. Y eso es una situación complicada. Tres recomendaciones que harían los medios de comunicación. La primera, creo que debiera haber un protocolo de comportamiento y tratamiento de los periodistas sobre casos de violencia sexual, física, feminicidio, mujeres desaparecidas. Pensar en la familia, en los hijos, para el abordaje y el tema de colocar las cámaras sobre la situación complicada, la escena de los hechos, como le llaman. Y una segunda cosa, promover. programas psicológicos de escucha, de consejería, así como hay tanto reality show, estos programas de escucha con adolescentes. Y uno tercero, programas dirigidos por jóvenes, producidos por jóvenes y conducidos y dirigidos para los jóvenes. Hay mucha necesidad. El joven necesita hablar. Y creo que desde los medios de comunicación, las mujeres pudieran trabajar y ayudar mucho esto a combatir la violencia de género. Sobre las políticas que se pudieran implementar, la verdad, la veo difícil. Yo creo que son los gremios periodísticos quienes están desarticulados, quienes pueden exigir a este gobierno, que también está complicado, tener una política de nivelación o equidad en el tema de sueldos, tanto para el sector público como para el sector empresarial. Primero señalar que somos la segunda región más violenta del Perú, después de Lima. Esto lo señala el Observatorio de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar del mismo Ministerio de la Mujer. Y no solamente eso, ahora también somos la primera región, junto con Lima, en suicidios. O sea, tenemos realmente como medios de comunicación una gran responsabilidad. Ya tenemos más mujeres en medios de comunicación. Inclusive yo fui la primera mujer en hacerse cargo de un medio de comunicación. Pero también se ven limitaciones, por ejemplo, que no tenemos una currícula específica que enseñe a los colegas que se están formando, a los futuros colegas, un curso específico sobre enfoque de género y cómo tienen que ser abordadas estas noticias desde la escuela. Esto sería determinante para lograr un enfoque adecuado con ética en el marco de la normativa dispuesta en Perú para atender lo que es la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Pues bueno, la capacitación es determinante para tener una noticia que cumpla los parámetros, sobre todo de ética, en temas tan delicados como es la violencia, las noticias informativas sobre este tema. La última semana de octubre del año pasado, Arequipa despertó noticia de feminicidio, el día siguiente otro feminicidio, el día siguiente. En total ese semana tuvimos cuatro muertes violentas de mujeres y se sacaron las notas con los nombres, sin mayor reparo. Pero esos son detalles que vienen parte de una formación que si no las tenemos enmarcadas claramente vamos a cometer algún tipo de ilícito, inclusive por eso hasta que se dé la currícula específica de género en las universidades y el enfoque formativo, yo creo que los medios de comunicación deben de apostar por la capacitación, no solamente al reportero, sino también al editor y a todos los que forman parte de este grupo informativo, incluyendo a los narradores, para que sepan cómo deben de darse a conocer este tipo de noticias. Con respecto a esta pregunta, por el trabajo que desarrollo en humanos tenemos leyes a montones realmente, el Perú ha firmado convenios y tratados, Nairobi, Beijing, Belén du Pará, es más, tenemos la misma ley 3364 y poco o nada, o mucho, mucho aún falta por recorrer, es más, los medios de comunicación deberían de, según el marco de la normativa, ceder un espacio para la franja gratuita, la franja de sensibilización, que no la tenemos, ahorita ningún medio de comunicación está cumpliendo con esta normativa, entonces desde ahí podemos partir, que tenemos la ley, pero muy pocos la conocen, ¿y esto por qué? Porque no se ha socializado, porque no se ha compartido, porque no se ha hecho de conocimiento, cuáles son las responsabilidades sectoriales de los diferentes ministerios. En Cajamarca, los contenidos informativos están visibilizando la labor que realizan mujeres líderes en diversos sectores. Sin embargo, las mujeres aún no tenemos representatividad en espacios de toma de decisión de las líneas editoriales. A pesar de que han aumentado el número de mujeres profesionales en comunicaciones, no ocupamos puestos de dirección y muchas ni siquiera estamos en los medios de comunicación. Asimismo, las mujeres no somos consideradas como fuentes potenciales de información al momento de emitir una noticia. Para brindar un adecuado tratamiento a la noticia sobre violencia basada en género, es importante reconocer esta problemática como un atentado contra los derechos humanos. Hay que evitar el uso del lenguaje sexista y estereotipado, así como términos que justifiquen la agresión. Evitar también el uso de imágenes que generen sensacionalismo y morbo en la audiencia. Recurrir a fuentes de expertos profesionales en el tema de violencia que permitan darle una mirada más amplia a esta problemática y generen reflexión y acción en la audiencia.